no puedes verlo vamos a activar la palanca esta ahí estamos ahí estamos listo es como antena 3 yo ya no uso ni Netflix ni Prime Video porque no sé qué cojones ver, yo tampoco tampoco estoy usando ahora no estoy viendo serie ahora ninguna en verdad me paso todo el puto día en YouTube a mí la app de MegaDD no me va pues no sé yo es que tampoco la uso la app de MegaDD yo lo veo todo en el en el PC esta bola, ¿cuántas bolas hay aquí tío? no, venga ya tío corre, corre GIL corre, corre GIL, corre GIL me cago en mí coger con los 100 vale uy, uy, qué poquito ha faltado qué poquito ha faltado mira, nos han abierto aquí un paso pues de puto nada y yo la cámara me cago en su muela tío ¿hay algo por aquí? eh, sí munición de comida perfecto vamos, siguen siendo unos de balitas que tampoco son tantas pero pero algo es algo hostia, coño ¿y qué quiere? ¿que mata a los hunter con la pistola? ¿esto qué es tío? y yo, toma por culo tío lo mejor es que me viene ahora ¿esto es un jefe? me cago en su si es un jefe, sí sí que es un jefe, sí corre, corre de aquí sal de aquí sal de aquí sal de aquí sal de aquí hostia, no, que está cerrada con su puta madre no, y viene y tiene compañía y todo hija de puta no, ¿qué dices tío? ¿en serio? bueno, yo voy a morir un poquito ahora aquí, eh menos mal que he guardado hace poco, eh que voy a estar muerto en breve y por todo ahorrar munición de la pistola de la escopeta pero no voy a ahorrar la munición de la escopeta lo siento porque es que voy a morir hija de puta tío deja de seguirme cabrona deja de seguirme bueno no joder hija de perra hija de perra hija de perra no corras que siente el miedo quédate quieto sí, sí, sí siente mucho el miedo no, no pasa nada hemos guardado no pasa nada no me eches pota cabrona no me eches me cago en su hostia, tú vaya hijo, me das miedo de las arañas pues aquí hay unas pocas tío aquí hay unas pocas aquí tenemos unas pocas pero por qué le disparas a la pequeña coño no le dispares a la pequeña me cago en tu joder, loco que tío está la pequeña por medio también ahora tío me está tocando los huevos la pequeña tío joder que pesa tío la araña chica esta de los cojones bueno, bueno, bueno joder a ver si la mato ya tío ya está, ya la he matado que va tío estoy en la mierda ya creo que le voy a fundir la escopeta tío le voy a fundir la escopeta ya está ah, que vienen más joder tío pero cuánto rango tiene la mierda de ataque ese tío se ha muerto se ha muerto bien, gracias gracias me he mirado con el chas así no pienso en las arañas o si es buena idea es buena idea eso vale, se ha muerto toque tío un cuchillo ah, vale esto es para esto tío, espérate me voy a cargar la araña esta porque estoy viendo que me la va a liar me la va a liar y no quiero no, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? vamos, espérate me la va a liar la puta araña tío me la acaba matando al final y paso estoy sin hierba venga, pido dos perfecto perfecto tío estoy sin hierba azules no sé cómo quitarme el veneno ahora tío espero que nos den algo ahora porque estoy jodido ahora os envidio no voy a ir a moquear por un casalón a ver si me van a pegar un multazo me va a costar el casalón 600 euros mejor no mejor no tú tienes hierba para ti tío para ti yo de esas cosas ya no esas cosas no fumo yo tío ¿se viene muerte? no espero que no espero encontrar una hierbecita verde azul o algo aquí está aquí está aquí está del tirón del tirón o sea que me podía haber ido y no matar a la araña ¿no? me podía haber ido ¿no? joder me cago todo me podía haber ahorrado la munición en verdad y la oscuración pero tenías que cortar con el cuchillo eso a lo mejor no te dejaba a ver se lo se puede hacer dándole vuelta le mete le mete de vez en cuando un cuchillazo a la telaraña y ya está y la vas quitando ¿no? por aquí ¿no? sí por aquí hostia pero jugar solo tío no algún día algún día le daremos un ratillo un ratillo al ar así por echar el ratillo lo típico te haces un barco es algo aguante pero lo suyo es que haya un poquito de pvp tío si no hay pvp tío no mole igual tío es que el próximo que hable de que va lo mato anda que migna no está muerto de hambre a ver muerte por inyecto de que va vale hay que tirar por aquí hay que tirar ahora para la para la derecha bueno izquierda mía derecha de allí a ver no no nos viene la nos viene la bola ah sí sí a ver ah vale que es para la puerta esa ¿no tío? que me has dicho tú vale cuidado cuidado madre mía madre mía tú viva el vino vale muchas gracias por el 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 muchísimas gracias tío vale esto hay que poner aquí la tatuilla esta en ah esto hay que empujarlo ah vale aquí hay una manivela a ver vale hay que usar la mierda esta espera espérate vale ahora ahora habría que ah bueno no espérate ahora puedo sacarlo así ahí está joder me cago en todo la camarita de los huevos tío ahí está cojones esto no sé cómo da vueltas tío ah bueno espérate ha dado una vuelta antes solo o algo o no 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 tío en serio es que la cámara hostia puta tío me cago en su que no puedo tío ahí está ah vale que va dando vueltas solo vale vale cojones es que no me había fijado antes tío no me había fijado antes tío estaba mirando al chat y no me había fijado tío el culazo lo tengo de no hacer el puto el tío pues tío ponte a hacer ponte una rutina de sergio peinado tío que te la haces en casa tío hostia esto que hostia la parte de arriba de no bueno bueno de arriba no lo sé pero vale sí sí joder macho no ha quedado leve efecto vale ya estaría pues ya estaría hostia que se ha desordenado en serio esto no se guarda no esto no se guarda vamos a usar esto aquí vale el 1 o sea el 1 el 2 el 2 otra vez y el 1 otra vez yo que se que no se que coño es esto ah vale serán los números ¿no? sí coño espérate que lo miro coño a ver 4 2 3 y 1 vale 4 2 3 y 1 ahí está los que los que entre todo pa dentro tú todo pa dentro todo pa dentro cuando diga hostia ya viene aquí el comatílico ya paras un poquito a donde nos lleva el ascenso este más para abajo todavía lo que me faltaba ya pulso de interruptor sí dale vamos eh hombre Barry por fin por fin te veo bueno única forma de averiguarlo es viéndolo así que vale bueno bueno es de las cadenas es de las cadenas es de las cadenas El Barry se la apaña bien solo No le hace falta ayuda de nadie El Barry va sobraísimo Con el pedazo de trabucazo ese que tiene Es una trampa ¿Cómo que es una trampa, tío? Todo este juego es una trampa Todo el juego entero es una trampa Un cofrecito Bien No hemos soltado esto Vamos a soltarla Y la munición de escopeta no tengo nada No tengo nada de nada Me la fundió todo a ti Nos matan todos a Hunter Por el final Me he quedado sin nada Por aquí hay algo más, creo Sí, esta puerta Tenemos esta puerta aquí Y luego tenemos por aquí Tenemos por aquí Unas calerillas ¿A dónde lleva esto? ¿A dónde lleva esto? A ver ¿Esto qué es? Es un triturador de basura Hay un introductor cerca Lo pulso Púlsalo Vale O sea, aquí hay que aplastar algo Algo O a alguien ¿Quién sabe? Vale Aquí nada Un suministro inservible Bueno, materiales de desecho Vale Algo Mala gente Vamos a aplastar aquí al Wesker Que le tengo mucho asco No me gusta No me gusta esto No me gusta la mina No me gusta la mina No me gusta la mina Vaya por Dios Ya está ahí la de las cadenas Tío, me cago en la puta ¿Qué pasa, Mirna? ¿Cómo estás, tía? Sí, te di el VIP el otro día Ya que siempre estás por aquí Pues mira Pues te doy el VIP A ver si hay algo por aquí De verdad Ya estás muy feliz ¿Por qué? Han abierto el que va Hostia, que Madre mía Que envidia, tía Que envidia Te tocó un sorteo ¿De qué? ¿De kebab? Vale Vamos a pulsar la blanca A ver qué hace esto Vale Vale Hay que poner Si no me equivoco Era Puede ser un lanzallamas Creo recordar Pues tengo envidia Por lo del que va No por lo del Netflix Tengo envidia Por lo del que va Mira Aquí hay una cajita Esto es donde lleva Vamos a empujarla para allá A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ahí está Es una máquina para transportar objetos La pongo en marcha Así Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se va la mierda Qué poquita estabilidad Tiene eso Se tambalea más ¿Qué qué? Vale Vale Eso no Eso puede que lleve Creo que llevaba eso A la zona del Triturador de basura Puede ser Vamos a comprobarlo Oh, me cago en tu Puta madre Cabrona Hija de la Buah, tío Hostia, tú Qué asco de bicho Tío Qué asco de bicho Ya me he dejado en la mierda Ya estoy en la mierda Otra vez Me voy a curar Ya está Uso esto Pongo full ¿Qué haces, tía? ¿Te quieres callar? Coño Pesa Lo tenéis pendiente, ¿no? Pues ya estás tardando, ¿eh? Ya estás tardando Y si tienen casalón ahí en el que va Te pides un casalón Que está más bueno Ahí con su quesito por encima Qué rico Sí, en los que va No sé por qué No te dejan nunca pagar con tarjeta Yo no sé qué tienen en contra Eh, Barry Tío, ¿dónde va? Pues he quitado la cámara para nada Una mini cinemática ¿Qué es eso? Que no sé por qué Los que va nunca te dejan pagar con tarjeta No sé qué tienen en contra de eso La verdad Yo en los que he ido He intentado pagar Con tarjeta No me ha dejado nunca Nunca tienen Datófono ese Barry, tú Os habéis ido a la vez ¿Cómo que nos hemos ido a la vez? Esto habrá que meterlo aquí, imagino Igual tiene algo dentro Ah No es que la he quitado Porque pensaba que la cinemática Era más Más larga Pero lo ha hecho así Se ha ido para arriba Ya está Esa es la cinemática A la mierda de la caja Que por cierto No he probado a bajar Igual si iba Vaya Que estaba el lanzallamas adentro Vale Bueno Estupendo Pues ya está Ah, el lanzallamas me ha estropeado Bueno No podía ser todo tan bueno Una pena Siempre tiene que Que está atropeadas las cosas En este juego Hay que ir por aquí Cuidado Cuidado Vamos a darle a la palanca rápido Ya que la tenemos aquí detrás Vamos a intentar ir rápido Es por aquí, creo Sí Exacto Vale Bien Bien, bien, bien Estupendo Estupendo Vale ¿Esto qué? Ah, pensaba que estaba cerrado Coño, que ahí Que está abierta la puerta Tío Tío, que coño Joder Vaya Vaya colgado Con las muñequitas Tío Chumas Todo el mal rollo ¿Sabes? Se puede coger por aquí Por el agua Vale Te voy a abrir el mapito Un momentillo No hay ninguna puerta Aquí hay como un agujero ¿No? ¿O qué? Ah, no, no Pensaba que era un agujero Vale Vamos por aquí Eh, no, no, no No me jodas Tío Me envenenan Tío Me envenenan Las hijas de puta Estas, tío Joder Aquí no suben, ¿no? O sí No, no Solo son acuáticas Vale Bueno Pues ya está Una foto de familia La madre y la hija Parecen muy unidas Vale Vale Un puñado de fotos De la misma niña En distintas etapas De su crecimiento La cama todavía está caliente Eh, aquí hay un joyerito de esto, eh Bien, bien, bien A ver qué nota ¿De quién será la habitación? ¿De quién será la habitación? Me lo puedo imaginar Bien Bien, vale, bien Ya podemos acceder a la A la sala de Que está en el vestíbulo La puerta que está debajo de las escaleras, eh Fotografía familiar y nota Eh, esto Esto estaba así Vale Hay algo escrito al dorso Primera cepa del virus 10 de noviembre de 1967 Jessica Virus administrado tipo A Plan Emolisis del tejido Durante la activación de las células Fusión del virus Negativa Eh, acción Sujeto eliminado O sea que Que el virus mató Ya, no lo ha soportado el virus, ¿no? Ok Mmm, esta es la madre, sí Hostia O sea que han probado el virus Con toda la familia Fua, tío Qué hijo de puta, tío Si Lisa es la niña, ¿no? El que imagino que será el bicho de las cadenas, ¿no? Lisa es el bicho de las cadenas, ¿no? Virus administrado tipo B Plasmosis del tejido durante la activación de las células Función del virus Positiva aunque retardada Cambios corporales Se observan resultados constantes Estado Observación Preventiva continua George Acción Eliminado A tomar por culo Este, este directamente Lo ha matado directamente Al padre lo ha reventado Se lo han cargado 10 de noviembre Es un diario Dice 14 de noviembre Me he mareado un poco Después de la inyección que me han puesto No veo a mamá ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas Se habrá escapado ella sola Y me habrá dejado aquí Se habrá escapado ella sola Y me... Una pregunta Encontrar a mamá Coimimos juntas Estaba muy contenta Hasta que me di cuenta De que no era ella No era mi mamá de verdad Tenía la misma cara Pero era diferente por dentro Tengo que encontrar a mi mamá Tengo que darle su cara ¿Qué coño? ¿Tengo que darle su cara? La he guardado La demás puede tener a mi mamá Me he pegado su cara Para que se quede conmigo Porque mamá estaba triste Cuando la vi sin cara Hostia puta Que la cara que lleva el bicho Es de la madre, tío Hostia puta Dentro de la caja Huele a mamá Quizás es verdad Mamá allí Caja de piedra dura Duele Cuelo de metal en medio No veo a mamá por Cuatro piedras ¿Qué coño, tío? Tenemos aquí unas curaciones De puta madre Perfectísimo Parece contener agua Vale Bueno, tenemos aquí Estaba yo escribiendo No, no Pero me ha costado Pillarlo Pero no lo he pillado Que lo he traducido mal Lo he traducido mal Yo es que tengo inglés Nivel arc ¿Sabes? Entonces pues Es un nivel un poquillo justillo Para comunicarme un poco Con Con los guiris Que me vienen a A tocar los huevos Para insultarles un poco ¿Sabes? Ah, amigo Amigo Estamos en Otra vez en la casa Estamos en la casa Otra vez, tío Salimos en la casa De invitados Vale Pues vamos a combinar Entonces Todavía no sé Para qué sirve el medallón Del lobo y del águila Todavía no lo he usado Para nada Pero bueno Ahí lo tenemos Vamos a combinar Esto con esto Ahí estamos Perfecto Vale Vamos a mirar A ver La puerta Sí, ya está ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no, tío? Ah, porque no estoy bien colocado ¿Ahora? Ahora sí Ah, pero no Espera, espera, espera Espera, espera Pero el otro no estaba puesto ¿Ya? Ah, no Que el otro está en la puerta Me cago en mi cara Es verdad, coño Soy gilipollas Que había que dejarlo puesto Ahí para acceder Es verdad, coño Que yo pensaba Que lo tenía puesto En la puerta esa Del vestíbulo Pero, claro Tenía que estar puesto aquí Para poder acceder A esta zona Si no es que no se abre la puerta Bueno, vamos a poner aquí ya El medallón este Ahí estamos Y ya podemos acceder Perfecto Vámonos Vámonos Venga, ábrela Vámonos Adentro A ver qué zona nueva desbloqueamos A ver Esta qué zona es Eh, tenemos aquí una máquina de escribir Mira Qué bueno Qué buena Está molado el iconito Sabes que soy yo Con una toalla En el cuello Vale Vale Joder, más minas, tío O si, es una toalla Recién salió de la ducha Me hizo una foto así En plan, coña Para Para mandarla por un grupo Para los colegas Y mira La ha puesto como Emótico, ¿no? Vale Vale De esta parte me acuerdo ¿Estás viva? Joder Qué desgraciado Digo, qué alegría Vamos a ver Cuidado Pero Barry, tío Pero Barry, tío Pero Barry, hermano ¿Pero qué haces Barry, tío? Ah, venga ¿Qué tal han hecho las estatuas? Vamos a ver Rompiendo el mobiliario urbano, tío Bueno, urbano no es Pero ¿Eso qué, coño? Le han salido Tío, que le han salido Gusano, tío Le han salido tentáculo, tío ¿La has visto la Barry? Sí, confío en ti, Barry De verdad que confío en ti, Barry Por favor, no me traiciones Dale, coño Ahí está el tío Venga Esto había que tirar la mierda esta, ¿no? Si no me equivoco No me acuerdo Hostia, la madre que la parió, tío ¿Pero qué coño? Corre, 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 corre Hostia, la madre que la parió Hija de perra, tío Hostia, el salto te ha pegado, eh No me esperaba eso, tío Hostia Corre Hija de puta, tío Barry, por favor Cúbreme, tío Pégale un leñazo ahí Pégale un buen leñazo ahí Dale ahí Yo pégale un trabucazo de ahí, cojones Hostia, la madre que te parió, Barry Cuidado Pasa, pasa, pasa No, tío, pero Joder, loco Qué rápida es, coño Vamos, vamos, vamos Tira eso, tira eso, tira eso Vale, ¿qué ha pasado? Es que me da un golpe más y muero, eh Voy a morir, tío No puedo pasar por ahí ahora Ah, vale Hostia Esa es la cabeza de la madre Venga, hasta luego A tomar por culo Vale, pues ya está Nos ha dejado un poquillo hechos mierda, pero Vale Mira, Barry, no has hecho mucho, amigo Me tenía que haber quedado yo la pistola Y por lo menos Le hubiera dado yo un poquito de mejor uso La verdad Dentro del ataúd hay un esqueleto Un momento, creo que hay algo más Otra fotografía El diario de antes decía que estaba en una caja de piedra Exacto De verdad, cierto, cierto Estaba en una caja de piedra, sí Y que no tenía cara, ¿no? Porque ya era un puto esqueleto, ¿eh? No sé si era por eso, pero Vale, dice Es una carta Dice Mi querida Lisa Día a día noto como mi conciencia me va abandonando Las inyecciones que le ponen a mami Los hombres de blanco hacen que el picor disminuya Hoy me pusieron otra y me dijeron que era nutritiva Sí, nutritiva, sí Después de las inyecciones mami no puede pensar Y se pone triste Y se sorprende porque no puede recordarte todo el tiempo Mami está asustada, asustada de olvidarlo todo Los recuerdos de papi y de ti De que vuestras caras, lo que hacíamos juntos Todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro de mi mente Lisa, Lisa Lo quedaría por darte un beso y abrazarte ahora mismo Para poder conservar los maravillosos recuerdos que tengo de ti y tu papá Lisa, no podemos seguir aquí Tenemos que escapar Escúchame, Lisa La única oportunidad que tenemos de hacerlo Es cuando nos lleven al laboratorio juntas Pretenderemos estar inconscientes Y cuando los hombres de blanco no miren Nos arriesgaremos Cuando salgamos de aquí Buscaremos juntas a papá ¿Vale, preciosa? Sé fuerte, Lisa Jessica Trevor Vamos, que no 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 le salió muy bien la jugada Aquí hay Jessica No BS No 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 No